Ah, pero dice tarifazo. Bueno, ya lo convertí. Ruidazo. Otra vez acá, sí, porque los tarifazos son mucho más de cuatro. Otra vez acá, convocados nuevamente por más aumentos de tarifas impagables. Hablás fuerte, Marta. ¡Vamos, Marta! Otra vez acá, convocados nuevamente por más aumentos de tarifas impagables para la mayoría de los ciudadanos. Más del 1.200% en luz. Más del 1.600 en el gas. El agua no se queda atrás. Servicios públicos básicos para la vida humana. Por supuesto que el precio liberado de los combustibles también nos produce el incremento de los alimentos, del transporte, los peajes, los medicamentos. Nos dicen que las tarifas estaban atrasadas. Que vivíamos en una mentira. Que esa mentira la sostenían los subsidios y que está mal que el Estado subsidie. Que sería mejor, que la gente se muera de frío por no pagar el gas o de hambre por no comprar alimentos para poder pagar el gas, la luz y el agua. Entonces, ¿está mal que el Estado salga a garantizar esos servicios esenciales de los ciudadanos? Pero además, no hubo cortes de luz este verano en Buenos Aires porque ahora sí hay un gran servicio. ¿Acaso en cada lugar del país se ha visto una mejora en esos servicios? ¿O simplemente nos están sacando los subsidios para que las empresas monopólicas ganen cada vez más dinero? Las pymes que no pueden sostenerse, los comercios que cierran, dejan sin trabajo a miles de personas. El círculo vicioso del ajuste se cierra sobre los más débiles. Hoy la mayoría de nosotros somos pobres energéticos. El que paga más del 10% de sus ingresos en tarifas es pobre energético. Hay jubilados que en servicios gastan el 50% de su haber jubilatorio. Dicen que este invierno será crudo. Si te calefaccionas con gas, tal vez tengas que pagar algo así como 3.000 pesos por mes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer que no hayamos hecho sin suerte? Las medidas judiciales sirvieron. Retrasaron un poco los efectos. Pero los mejores jueces fueron apartados, perseguidos, como Luis Federico Arias, al que le están haciendo juicio político por detener los aumentos de tarifas. Y los fallos o cayeron no tuvieron efecto suspensivo. O sea, suspendemos la decisión del juez hasta que decidamos otra cosa. Y mientras tanto, marche el tarifazo. No solo eso, la Corte Suprema de Justicia determinó que los aumentos debían ser graduales, no confiscatorios, y pagables. No les importó la justicia ni sus dictámenes. Es difícil remar en la adversidad. Pero lo que sí tenemos es razón. Mil razones para seguir dando pelea en la calle, compañeros. En los estrados judiciales y en los servideros políticos. Tenemos a nuestros representantes en los consejos deliberantes, en las legislaturas provisionales, en el Congreso Nacional. ¿Venimos a hacer ruido a que nos escuchen? ¿Qué nos escuchan? Si en cada rincón del país se empieza a generar la conciencia de que tenemos derechos, que los servicios son derechos humanos, en algún momento van a tener que escuchar. Proponemos que en cada punto del país multisectoriales, vecinos autoconvocados, foros vecinales, etc., pidan a sus consejos deliberantes que aprueben la emergencia tarifaria y ese proyecto vaya presentado por la firma de los ciudadanos de cada distrito. Que acá ya fue aprobada. Acá tenemos emergente tarifaria. Y también, a fe interrumpa, quiero decir que ganamos porque también porque nos juntamos, porque ganamos nueve a siete. Hubo dos fuerzas que se juntaron con la nuestra y esa unidad dio posibilidad a que Villagés tuviera emergencia tarifaria. Yo creo que ese es el objetivo principal que debemos perseguir en esta lucha. Sigo. Ya termino. ¡Generar un proyecto! ¡Generar un proyecto! ¡Generar un proyecto! ¡Generar un proyecto! Un proyecto de ley que no solo retrotraiga el valor de la tarifa, sino que sea una nueva ley que rija la formación de tarifas, que no permita que las mismas sean un valor de mercado, una ley que no permita que el valor de lo que pagamos se ajuste por el dólar. Cuando nos vayamos de este encuentro entre el pueblo en la calle, nos llevaremos una tarea bajo el brazo, un proyecto de emergencia tarifaria, una planilla para hacer firmar a los vecinos y explicarle a cada uno en el barrio, en el trabajo, que vamos al Congreso Nacional a hacer valer nuestros derechos. ¡Generar un proyecto! ¡Generar un proyecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!